El día de hoy preparé este delicioso tataki de atún. Comencé picando jengibre en la Thermomix, añadí salsa de soya, vinagre de arroz, aceite de ajonjolí, un chorrito de limón y pimienta. Mezclé todo muy bien y dejé marinando los filetes en el refrigerador durante media hora. Después lo sellé muy bien en todos lados y lo rebocé en ajonjolí blanco y ajonjolí negro. Lo acompañé de pepino, aguacate y jitomate y lo bañé en la salsita que quedó. ¡Y listo!